A sabiendas de que una o dos noches Vas a estar aquí He preparado mi alma para entregártela toda Aunque te olvides de mí A sabiendas de que en una o dos noches No volveré a sonreír La felicidad que siento compensará la tristeza Con la que voy a vivir Pero hablemos del presente No te muevas que la gente está pendiente de ti Les asombra tu belleza Y yo celoso no quiero compartir nada de ti Si con sentarte en el pasto van floreciendo a tu lado Flores rojas y alelí No te muevas que ya el campo va floreciendo contigo No, no te muevas de allí A sabiendas de que no eres Completamente de mí La parte que a mí me toca Es mi razón, mi deseo Y mis ganas de vivir Pero hablemos del presente No te muevas que la gente está pendiente de ti Les asombra tu belleza Y yo celoso no quiero compartir nada de ti Si con sentarte en el pasto van floreciendo a tu lado Flores rojas y alelí No te muevas que ya el campo va floreciendo contigo No, no te muevas de allí No te muevas que ya el campo va floreciendo contigo